Un saludo especial para el Semanario Expresión, de verdad los felicito por mantenerse siempre en constante información hacia la colectividad de nuestra región Lambayeque, de parte del director del hospital y de todos los que trabajamos en el Hospital Regional Docente de las Mercedes, un abrazo de felicitación y que los siga guiando el Altísimo a seguir cumpliendo su labor.